Desde el año 2002, Agotec desarrolla y comercializa soluciones tecnológicas de seguridad preventiva. Todo surgió a raíz de una circunstancia que vimos en la calle. Y bueno, se creó Agotec en base a un producto que no existía y fue donde empezó todo el tema de innovación. Y a raíz de ahí es un poco donde ha seguido esa filosofía de Agotec. Detectar una necesidad de un cliente o una necesidad de un sector social y tratar de buscar una solución tecnológica que no exista y que pueda satisfacer esa necesidad. Las aplicaciones de Agotec se utilizan en ámbitos tan diversos como museos, centros de salud y de la tercera edad, plataformas industriales, seguridad personal... Nosotros para desarrollar los nuevos productos básicamente nos fijamos en las necesidades del cliente. Estamos muy atentos a lo que demanda el mercado, a lo que demandan los clientes y en base a estas especificaciones y a estos requisitos desarrollamos o trabajamos con la tecnología para ofrecer soluciones que satisfagan lo que el cliente quiere. Es fundamental el conocer qué es lo que quiere el cliente. Bueno, yo creo que la acogida ha sido bastante positiva. De hecho son productos y aplicaciones muy novedosas y realmente en todos los sitios, en todas las ocasiones en las que las hemos presentado, el interés ha sido muy, muy positivo. Este interés ha permitido a Agotec acceder a grandes corporaciones dispuestas a financiar nuevos desarrollos, algo fundamental para una pequeña empresa en crecimiento. Somos una empresa pequeña y como tal somos flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser rápidos. Somos una empresa que tenemos procesos muy rápidos. Todos estamos cerca, la comunicación es muy fluida y en el día a día es bastante dinámico. Yo diría que muy dinámico. Estamos muy ilusionados. Nosotros ahora mismo ofrecemos soluciones de seguridad preventiva, pero realmente queremos ser una empresa referente a nivel internacional, no solamente en soluciones de seguridad preventiva, sino también en temas de trazabilidad. Tenemos que existir un potencial enorme. Nuestros productos, nuestras soluciones, tienen cabida en otros mercados, en otros países y nuestro futuro pasa también por ahí, pasa por esa internacionalización. En Agotec, la innovación no es una apuesta. Es la condición necesaria para desarrollar soluciones eficaces en un mercado que no ofrece respuestas. Para nosotros la innovación no es una opción. Y esto, aunque parezca una frase hecha, es cierto en el caso de Agotec. Porque se aplica desde nuestro nacimiento. Estamos desarrollando productos innovadores. Estamos desarrollando productos para aplicaciones innovadoras que no existen o prácticamente no existen. Y además, estamos desarrollando o utilizando procesos dentro de la empresa innovadores. Por todo esto, no podemos decir que innovar es una opción o no es una cosa que esté de moda. Sin innovación, realmente no tendría sentido Agotec. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina